¡Suscríbete al canal! Hola, Domenico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuación Continuación El curso Algo quebrado Y el tema se mantiene Bueno, en este caso Ya habíamos expulsiones exponenciales Vamos a seguir Con Curia de exponentes ¿Todos me escuchan bien, muchachos? Ok Jóvenes, ya ayer empezamos Con la teoría de exponentes Pueden Pueden recordarme Hasta qué página llegamos Hasta qué ejercicio hicimos, muchachos ¿Se acuerdan? Hicimos el primero El segundo El tercero Algo, me logran de escuchar todos Sí, bro, yo sí te escucho Ok Entonces ¿Hasta qué ejercicio hicimos ayer en la página, muchachos? Hicimos ayer Lo último que hicimos fue La página 14 14 del libro No es la página, pero me falta una Ok, ok, ok ¿Hicimos la primera? Sí La tercera, creo que también Y no recuerdo más Creo que le hicimos más de uno Ah, sí, el quinto El quinto ejercicio Ok Podemos hacer ahora el cuarto El cuarto ejercicio, muchachos Vamos a continuar con el cuarto ejercicio El cuarto me pide Calcular R Vamos a tener todos Muchachos que R Me piden calcular Tengo aquí que es 15 6 4 12 A la 4 12 a la 4 Por 5 a la 9 Ok, perfecto Vamos a ver Eh, Luciana ¿Luciana? ¿Me podría recibir por el... Ahorita he hecho para entrar por mi computadora ¿Me podría recibir, por favor? Listo, listo, listo Estoy bien, listo Gracias Ok, gracias 5 a la 9 Por 6 a la 3 Ok, perfecto Vamos a tener más compañeros Ricardo también Perfecto Y todo esto está dividido sobre 10 a la 11 Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? 10 a la 13 Y 5 a la 4 Muy bien A ver aquí, caballeros ¿Qué es lo primero que usted Debería hacer? Pues el primer paso que usted debe hacer es Descomponer, caballero Usted debe descomponer en sus factores primos Entonces vamos como a colocar acá Vamos a tratar de descomponer cada uno de ellos, muchachos Vamos a descomponer El 15 El 15 de los pesos de sus factores primos Es como ¿Quién se acuerda? ¿Quién me recuerda? ¿Yo? ¿No? ¿No es? A ver, el 15 Está compuesto ¿Por qué? ¿Por qué números primos, muchachos? ¿Aló? Muchachones ¿Qué dijo, profe? El 15 ¿Se compone por qué números primos? Creo que Domenico quiere decir la respuesta, profe Señores 3 por 5 3 por 5 Sé que es viernes Estoy un poquito cansado Pero vamos A ver El 12 ¿Tengo que hacer la convulsión paso por paso? ¿O lo podemos hacer directo, muchachos? ¿El 12 por cuál se compone? 4 por 3 Ajá Y el 4 Por 3 ¿Sabes que el 4 es 2 al cuadrado? También Corte Muy bien A ver ¿Qué más? ¿Qué otro número podemos descomponer? ¿El 6? ¿El 5? ¿El 10? ¿Cuál? El 10, yo creo El 10, claro que sí ¿El 10 se compone por qué números? El 5 por 2 Listo 5 por 2 Y por último nos quedaría entonces el 6, ¿correcto? Especial en sus factores primos Entonces 6 es igual a 3 por 2 Ajá Ahora sí, ya que usted cambia Vamos a reemplazar Vamos a plantear aquí En vez de escribir 15 Vamos a escribir 3 por 5 Tenemos paréntesis 3 por 6 Si nos están viendo, nos están recordando Elevado a la 6 A la 6 Por el 12 Va a tener entonces 2 al cuadrado por 3 Ajá Elevado a la 4 Claro, o sea, todo este señor A la 4 Muy bien Por el 5 se queda igual Ajá Y en este caso el 6 Voy a reescribirlo como 2 por 3 Sí Elevado a la 3 ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Está todo ok? Simón Ahora vamos con el denominador En vez de colocar 10 Escribo 5 por 2 5 por 2 Y eso elevado a la 11 Y el 3 Se queda igual A la 13 Por 5 de 4 ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda muchachos? Figura Listo muchachos Entonces Este cada uno de los exponentes Por propiedades Vamos a aplicar aquí ¿Ves? Domenico, ¿todo bien papá? Se ve como callado ¿Sientes bien? Hugo está hablando con la flaca Hugo está Domenico, no te preocupes Ella, ella se va a escuchar Vamos ¡Gaaa! Aquí pey jugando mi Madagascar Pero ustedes ¿Qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber pey? ¿Ah? ¡Gaaa! ¡Dentro ya! Ok Teníamos el doble Teníamos el doble ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué pata, cauda! ¡Aaah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien Entonces Si desarrollamos Aquí vamos a tener 3 a la 6 ¿Ah? A la 6 Por 5 a la 6 Por 2 ¿A la qué? 2 Por 4 8 2 a la 8 Y 3 a la 4 ¿Listo? Ya que usted tiene esta parte de la lista Ya todo va a ser fácil Mucha Por 2 ¿A la qué? A la 3 ¿Eh? Por 3 a la 3 Y abajo Misma historia 5 a la 11 Por 2 A la 11 Por 3 A la 3 Así es Por 5 A la 4 Bueno muchachos Aquí usted aplique propiedades nada más Esto no es nada complicado En el numerador ¿Tenemos términos semejantes? ¿Tenemos bases iguales? Ah Sí El 3 El 3 Y el abajo El 3 Muy bien Ya Lo puedo hacer de frente O lo podemos hacer poco a poco Muchachos Usted me dice Mejor poco a poco Vamos a resolver nuestro numerador En nuestro numerador Que vamos a tener Muy sencillito Dejamos el 3 Y sumamos sus exponentes 6 Más 4 10 Más 3 3 3 ¿Correcto? ¿Cómo está bien hasta aquí? 3 Listo Por En este caso El 5 Sigue 5 elevado a 6 Más 9 Y entonces 15 ¿Sí? ¿Todo queda hasta aquí? Sí, sí Por 2 Y 8 Más 3 11 ¿Todo bien? Vamos ahora con el de abajo Vamos a hacer de manera directa Nos queda 3 ¿A la qué? A la 13 Ajá Por 5 a la qué? A la 15 5 a la 15 Ajá Y 13 a la 13 Claro, ya está 2 a la 11, perdón Y 2 a la 11, claro Pero bueno, señores Son términos iguales Usted si hace 3 Eleva a la 13 Menos 13 Te queda 0 Que 3 a la 0 es 1 5 a la 15 Menos 15 es 1 Y 2 a la 11 Menos 11 es 1 Entonces al final Tu resultado es 1 Entonces todo este señor Eso ¿Complicado? ¿No? No, para nada complicado Para nada complicado Pero seguro La siguiente Sí El 6 No, hombre El 6 es igualito Mira El 6 tiene que Componer el 6 El 8 El 10 El 21 O sea, la misma estructura Claro Dime, Luciana ¿Y por qué sale 1? Bueno Esa es una pregunta muy buena Fíjate en este lugar Recordar aquí A ver Si tú tienes 3 Profe Podría explicar de nuevo Porque me fui a traer mi cargador Y no, no escuché ¿Qué no escuchaste? No, no escuché la clase Porque mi laptop está Que se acababa La batería Y no escuché Muy bien ¿Me voy a repetir esto otra vez? Así no hay ningún problema Hola, profe Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Matías Buenas tardes Profe, ¿cómo dejó entrar A Josías Falsos Si ya había un Josías acá? Es que yo vi a Josías Le pasé la asistencia Y pensé que se iba a salir Como a veces tiene problemas Pensé que no salió Y volvió a ingresar Verdad Pero, bueno El hombre El hombre es habilidoso Entonces Calcular el R, muchachos Fíjense Tenemos aquí 15 12 5 6 10 3 5 O sea Nos piden simplificar Lo primero que usted debe hacer, muchachos Es cambiar de base Cambiar de base Le va a descomponer Sus factores primos El 15 Es igual a 3 Por 5 ¿Ok? El 12 Es igual a 4 Por 3 Pero el 4 es 2 al cuadrado por 3 Y el 10 Es igual a 5 por 2 ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? ¿Todo ok? Listo Luego El 6 es igual a 3 por 2 Entonces En vez de escribir 15 En vez de escribir 10 En vez de escribir 2 En vez de escribir 6 Va a escribir esto ¿Ok? Y eso fue lo que escribimos acá ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Heving? ¿Sí? ¿Nuxen? ¿Sí? Entonces ¿Qué aplicamos las propiedades, papá? Este 6 Multiplica cada uno de los exponentes ¿Sí? Nos quedó Cada de estas expresiones por separado Después de aplicando la propiedad de Multiplicación de bases iguales Nos sumamos los exponentes Y tenemos 3 elevado a 6 Más 4, 10 Más 3, 13 Y el 5 De base 5 Tendríamos Sumamos cada uno 6 Más 9 15 Y así exclusivamente Ahora La pregunta que me soluciona es ¿Por qué me da 1? Sencillo Elucionamiento Este principio División de bases iguales Se restan los exponentes Tú lo puedes hacer de manera directa Mira Como todos son iguales Tú simplificas Te da 1 Simplificas Te da 1 Simplificas Te da 1 Si no lo haces Por otra manera 3 elevado A 13 Menos 13 ¿Cuánto te da? 3 elevado a la 0 ¿Y cuánto es 3 a la 0 Luciana? 1 Y eso pasa con el 5 Y con el 2 ¿Mejor Luciana? Sí, sí Ya entendía Listo, listo, listo Ok Creo que podemos seguir Esto lo podemos seguir ahora A ver Creo que podemos hacer el ejercicio La 2 La 2 La 2 Pero la 2 está sencillo Lo que tienen que hacer es componer cada uno de ellos Muchachos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver si No entendí Pero Está súper sencillita No importa Vamos a hacer la 2 La 2 Me pide Escribe verdadero y falso Escribe Claro y falso Según corresponde Tranquilo, tranquilo Según corresponde Entonces El primer ejercicio Me dice que es M Es igual a Ayúdame aquí Katy Porque vamos a partir Del mismo principio Que el anterior A ver acá 21 A la 3 Por 128 Y Sobre 96 Por 6 al cuadrado Por 7 de a 3 Y me están diciendo Que supuestamente Eso Es igual A 1 Vamos a verificar Si es verdad O es falso Katy ¿Qué hacemos aquí? ¿Me tí? ¿Qué hacemos aquí? Cambiar de base Claro Cambiamos de base Entonces bueno Usted Lo puede hacer Paso por paso Poco a poco Está bien Vamos a hacerlo Paso por paso Este El 21 ¿Lo podemos Descomponer en quién? ¿Entre quién? 3 por 7 Muy bien Entonces aquí te queda Entre 3 Te queda 2 por 5 7 Y 7 Ajá Entonces obviamente Tú dices bueno 21 Igual a 3 por 7 A ver ¿Cuál seguiría entonces? Vamos a seguir ¿Quién sigue en la lista? 128 ¿No? A ver 128 Si simplificamos Dígamelo Dígamelo Cantando Señor ¿Entre cuánto? Entre 2 Entre 2 El 10 Cuarta 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 Entre... Pero pasó por paso Entre 2 ¿Cuándo queda entre 2? Entre 4 Entre 4 Entre 2 Sí ¿Entre cuánto entonces? 32 Muy bien Y luego se sigue simplificando ¿Entre quién? 16 Luego sigue Entre 2 8 Luego ¿Qué más? Profe Disculpe pero ¿La mitad es 61 32? ¿Cuál? Es 64 Solo que el profe lo puso como 61 Ah, es 64 Perdón, perdón, perdón Yo también me quedé medio loco Perdón, perdón, perdón Es que a veces sí Ajá, entonces Sí, vamos bien La mitad de 32 16 16 8 8 4 Sí, vamos bien Y luego aquí 2 2 Y 2 1 Sí, entonces En realidad El 128 28 Es igual a tener a qué 2 a la qué 2 a la 2 a la 7 2 a la 7 Correcto Muy bien Siguiente Siguiente al bate ¿Quién es? 96 96 Muy bien Entonces tendríamos aquí ¿Qué? 96 Bueno ¿Entre cuánto? Entre 3 mejor, más rápido Este, 32 Ok, lo hace entre 3 Es igual lo mismo, ¿no? Un poquito más 3 Sí 32 Luego este 32 Bueno, ya lo conoce, ¿no? Entre 2 16 Entre 2 8 Entre 2 4 Entre 2 2 Y entre 2 1 Muy bien Entonces el 96 Es igual a tener qué 3 Por 2 a la quién 3 por 2 a la 5 Muy bien 2 a la 5 Muy bien Entonces usted sabe eso Vale Y bueno El 6 creo que está directo No, el 6 Es igual a tener 2 por 3 Katy ¿Me vas siguiendo? ¿No me vas siguiendo? Katy Hablando con tu flaco Seguro, profe Me lo pediste, Katy Te estoy ayudando Creo que está bastante sencillo Para tu nivel Porque ya estás en tercer año Pero igual lo vamos a hacer Vamos a seguir con esto No, se ponga algo difícil Sí, profe Quiero premir el cerebro Porque no respondía nada Porque veía todo muy fácil El profe Quería dar la oportunidad Sí, te estabas hablando Con tu flaca Oye Yo quería hacer otro Pero Katy Que tenía dudas Vamos, vamos Vamos Ahí está Terovsky Muy bien A ver Ya te exhibiste ya Vamos a terminarlo aquí Y si empezamos Vamos a terminarlo A ver 21 es igual a 3 por 7 Continuamos acá 3 por 7 Y continuamos 3 por 7 A la 3 Y el 128 Se va a cortar 2 a la 7 Sobre 96 96 es 3 Por 2 a la 5 Por 6 Es igual a 2 por 3 Y eso elevado a la 2 Por 7 A la 3 Vamos Paso por paso Bueno Bueno vamos a desarrollar Esto está sencillito muchachos Profe Ya se va che Profe Bueno porque el 3 Tiene estilo muchachos Tiene estilo Entonces 3 a la 3 Por 7 a la 3 Por 2 a la 7 Ok listo Ok listo Si nos queda entonces 3 Por 2 a la 5 Por 2 a la 2 Vamos bien o vamos muy rápido Va bien profe Listo Díganmelo cantando Este 3 7 a la 3 Ok 5 Más 2 7 El resultado también sería 1 Claro Entonces está bien Es lo mismo Este resultado es verdadero Bien Si El resultado tiene que hacer los demás Ok No creo que haya problema Creo que podemos hacer Por lo menos el ejercicio No complicado ahí El 7 El 7 se ve interesante El 7 se ve interesante Voy a borrar la segunda columna ¿Puedo? Si bro Listo Listo Muy bien El ejercicio 7 Me está solicitando El último dígito de la tarjeta de Oscar Está dado por la suma de las cifras Del valor numérico D Vamos a ir Vamos a intentar Entonces El último Uy Todo se fue Profe eliminó todo No Ya no Ya no encontré El último ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya se han destacado San Freddy Krueger Está loco Por la suma Oto Fíjate como un golito Peo Oto Sé que estás por ahí No sé No mano Ahí está Oto Oto O seguro está comiendo Está comiendo Esa mano Ese gordito está comiendo Mano Ah la gordita Ahí está Ahí está Ahí está Oto 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 Profe es el falso Sáquelo Esa foto Matías Rata Profe Está usando simulador de voz Profe Está usando simulador de voz Profe Saca Oto Es el falso Profe Sí Profe Papi no Domenico El verdadero Profe me dijo Que iba a correr por su casa Y no corría Sáquelo Sáquelo Es el falso Son emuladores Esos son emuladores Esos son Que modifican la voz Usted lo sabe muy bien A ver Más 3 Más 2 elevado a X Sobre 2 Esto es lo mismo Parecido En realidad Quiero que iba pensando Este señor A ver Qué es lo que va a hacer Usted Alguna idea Para este ejercicio Alguien da más Alguien da menos Alguien da más Alguien da menos Alguien da más Alguien da menos Y alguna idea Para poder iniciar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planteamos? Separamos Unimos Restamos Sumamos Alguien ¿No? No se puede Ah no No se puede Podemos sacar Algún factor Común Algo Que podamos Rescatar De ahí De manera directa De manera inversa A ver Si estoy volando No se puede Podríamos Igual Nada ¿Nada? ¿Podemos aclarar Factor Común De algo De alguien Entonces Nada Algo que podamos Hacer Con los de abajo Profe ¿No se puede Unir? O sea El 2x Menos 3 Con el que está Suposadito Este en realidad Es 4 Por lo que estoy viendo Porque si no No va a Ah es 4 Así que Ya no Ya está Sale Ya está Aquí para poder sacar Señores ¿Ustedes recuerden Lo que vimos Hace un tiempito atrás? Que hay que sacar Un factor Común Factor Común Domenico un día Creo que fue el día de ayer Me dijo Profe Vamos a separar Vamos a separar Si usted separaba Le quedaba x 2 a la x Por 2 a la 1 Más 2 a la x Por 2 A la 2 Si me va siguiendo Más 2 a la x 2 a la x ¿Por quién quedaría? 2 a la 3 Por 2 a la 3 Muy bien ¿Quién sigue después? Más 2 a la x Profe, perdón Se me había igual Fue ahí Tranquilo 2 a la x Por 2 a la 4 Muy bien Y ahora podemos En el denominador Hacer lo mismo ¿Qué me queda? 2 a la x Por 2 a la menos 1 ¿Vieron que? O sea, lo que tienes que hacer Es separar, señores ¿Qué factor común Puedes sacar En el numerador Y en el denominador Que sea igual? Que ya va identificando ¿Hay algún término común? ¿Hay algo que se parezca? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo que se puede hacer? ¿Hay algún término común En el numerador Que también es igual En el denominador? ¿Algo que se puede hacer? ¿Algo que se puede hacer? Si usted observa En el denominador ¿Por qué conoce que el propio Profe? Ahorita no me he afectado Aquí al baño Profe Usted puede sacar Factor común Claro ¿De quién? De 2 a la x O sea, tanto arriba Como abajo Usted tiene aquí esto Usted puede hacer lo siguiente El 2 a la x Arriba Y también 2 a la x Abajo Para después simplificar Entonces bueno Nada ¿Qué nos quedó De manera interna? Aquí nos quedó Si le quitamos El 2 a la x Solamente nos quedó 2 Si aquí le quitamos El 2 a la x ¿Qué nos quedó? 2 al cuadrado ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entiende? Perdón 2 al cuadrado Más Si le quitamos El 2 a la x Nos quedó Somente el 2 A la 3 Y por último Nos quedó Somente aquí El 2 a la 4 Pues el mismo procedimiento Nos quedó Abajo Muchachos Nos quedó 2 A la menos 1 Más 2 A la menos 2 Esto lo vamos a pegar Todo esto en la mitad Más 2 a la menos 3 Más 2 a la menos 4 ¿Y aquí qué podemos hacer ahora Muchachos? ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar Ese 2 a la x Con 2 a la x Y ahora podemos Enfocarnos En lo que está adentro Dentro de todo eso ¿Podemos sacar algún factor común? Dentro de todo esto ¿Podemos sacar algún factor común? 2, profe Ah, pero acuérdese El principio Muchachos Usted va a sacar La cantidad Con el menor exponente Aquí ¿Cuál es el menor? 2 a la 1 O el 2 a la 2 O el 2 a la 3 O el 2 a la 1 2 a la 1 Entonces usted dice Nada Profesor El mínimo Es el exponente El número de menor exponente Es el 2 a la 1 Muy bien Entonces aquí ¿Qué te va a quedar En el numerador? Le quitaste el 2 Te quedó solamente 1 Más ¿Más quién? Pues más 2 Porque tenía antes 2 Le quitaste el 1 Te quedó solamente 2 Más Este tenía 3 Le quitaste el 1 Te quedó solamente 2 al cuadrado Más Bueno, domenico Oye, domenico Qué crack eres Mi olo Ahora En el denominador ¿Cuál es el menor exponente? Mi olo ¿Cuál es el menor exponente? En el denominador ¿Cuál es el menor exponente? El menor de todos ¿No, profe? Sí El menor exponente De cada uno de acá Creo que es el menos 4 Claro Lógico Tú tienes aquí 2 a la menos 4 Claro Bueno, vamos a entenderlo A ver Si este tenía menos 1 Y ahora Le restaste O sea, como que le quitaste ¿No? O sea, como que en realidad Le sumaste cuánto Le sumaste 4 ¿Cuánto te quedó? Sí Si entienden Cómo estamos quitando O no lo entienden Quiere que lo haga paso por paso Muchachos ¿Cuánto quedó aquí? Me he perdido A ver Sacamos factor común 2 a la menos 4 Correcto Ahora Usted va a dividir Cada uno de estos Entre 2 a la 4 Mire, si usted tiene El primero 2 a la menos 1 Entre 2 a la menos 4 Se supone que División de bases iguales Se restan los exponentes 2 a la 1 Menos Menos 4 ¿No? Entonces aquí te queda 2 elevado a la menos 1 Más 4 Y eso te da 2 a la 3 ¿Sí lo vieron? No, pero simplemente Es que si están así O sea, si son Si están 6 exponentes arriba Y es una fracción Se resta, ¿no? Claro Claro División de bases iguales Se restan los exponentes Pero aquí tienes Si tienes este 4 Que está negativo Entonces te queda Menos Por menos 4 ¿Ves? Entonces aquí te queda Luego 3 A ver aquí Kevin, ¿cómo sería el otro? Sería 2 elevado a la menos 2 Sobre 2 a la menos 4 ¿Cómo sería? 2 elevado a quién? Kevin Me acabo de perder Nuevo ¿Qué hago? 2 elevado a menos 2 Menos Menos 4 Al final nos va a quedar Menos por menos Más 4 Y menos 2 Más 4 Nos queda 2 Al final nos queda 2 al cuadrado Bien Hasta aquí ¿Se entiende? Está todo ok Nos faltan nada más Dos partes Bueno, aquí ya es más directo Si tenía 3 Le sumaste 4 Nos va a quedar entonces 2 a la 1 Si este tenía 4 Le quedaste 4 Le quedaste solamente 1 Porque es 2 a la 0 Y aquí Pregunta ¿Qué puedo hacer acá? Ya estamos ya terminando Con este ejercicio Lo que está dentro Del paréntesis Arriba Es igual al de abajo Sí En 2 2 y 3 Que me diga Se van todos Se van todos Si quedan 2 1 menos 4 Te sacan entonces Muy bien Se habría 2 Menos 3 Sobre Cuidado Cuidado 2 1 sobre 2 Menos 4 2 menos 3 ¿No? 2 1 menos Pero ese menos 4 Está negativo Mira Entonces te queda 2 elevado a 1 Más 4 Que al final te da 2 a la 5 Y si tú desarrollas eso 2 a la 5 Este es el ejercicio Se dice Ahora que te está diciendo 2 a la 5 es 32 Y el ejercicio era La suma de las cifras De valor numérico ¿Qué tenemos que sumar? Este es tu resultado 3 más 2 Claro Entonces su resultado De final es 3 más 2 Y el final es 5 ¿Complicado? No No Cuestión de entender Ya con esto Usted puede terminar La 1 Hacer a su vez La 6 La 6 Ya tiene listo el 7 El 6 Lo podemos trabajar La próxima semana Porque usted también Puede intentarlo Y ya el 9 Y el 10 Ya puede hacerlo fácilmente Ya no tiene ya Nada de decir ¿Dudas? ¿Preguntas? Nothing, profe Todo easy, profe Todo estaba fácil Claro Perfecto, muchachos No me voy ya Ya estamos cerrando Profe Hoy ya te lo envío Este Todo lo que dejó En el libro En la aritmética Sí, correcto 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 No hay problema Ahora No me voy Sin antes agradecerle A Domenico A Kevin Adriana A Lira Camila A Cristian Gracias a usted A Matan A Josias A Kati A Matías A Priscila A Ricardo A Samuel A Valeria Y a Yomira Por su participación Muchachos Que tengan un fin Y estamos en contacto ¿Ok? Estamos en contacto A Kareleni A Kareleni A Kareleni A Kareleni A Kareleni